Muy buenas amigos del ajedrez, les habla el experto nacional Ulises Medina y hoy en nuestro canal de YouTube del Club Torre Santiago, en nuestro segmento conociendo las aperturas, hoy vamos a conocer la defensa polaca. La defensa polaca fue una creación del jugador de ajedrez aficionado y simpatizante del ajedrez por correspondencia, Alexander Warner, allá por el año 1903. Y la defensa polaca inicia con D4 de las blancas y B5 de las negras. La idea principal de esta defensa es impedir la jugada C4 de las blancas. Sí, pero no, porque igual el movimiento se puede hacer porque aunque se capture pión por pión vendría D4 y el pión no se puede defender con este pión porque está clavado con la dama. Y si lo defiende con el alfil, entonces con E3 el alfil capturaría el pión porque no hay otra forma de defender. Entonces sí, se puede hacer C4, pero ya sería otro juego, sería otra variante, sería otro estudio. Entonces aquí generalmente lo que todos hacemos y lo que se ha venido haciendo en las partidas que se han realizado a nivel mundial en torneos es E4. E4 no solamente se apodera del centro, sino que también amenaza alfil por pión. Las negras realizarían la jugada alfil B7 porque alfil por pión vendría alfil por pión. Se ganaría un pión central por un pión lateral con lo que definitivamente el negocio lo estarían ganando las negras. Aquí entonces el pión está atacado y si se defiende con caballo C3 no funciona porque B4 atacaría el caballo pero cuando lo quita se cae el pión, entonces el pión hay que defenderlo con otra pieza. Puede ser F3, pero generalmente se defiende con alfil D3. Y a este movimiento entonces viene la jugada caballo F6. Ahora no se puede comer el pión porque sigue la misma temática de alfil por pión. Y ni se les ocurra avanzar el pión para atacar el caballo porque vendría alfil por pión atacando la torre y al pión por caballo alfil por torre, quedándose las negras con calidad de ventaja. Entonces hay que seguir defendiendo el pión que está atacado por dos piezas, el caballo y el alfil. Entonces sería D2 y al movimiento D2 viene la jugada E6. Ya se desarrolló el alfil por esa diagonal de aquí. Y ahora viene este alfil por la otra diagonal de acá. Y entonces las blancas tendrían que tomar algunas decisiones. Y una de esas sería alfil G5, clavando el caballo de F6. Y alfil E7, desclava el caballo, desarrolla el alfil, prepara el enroque. Y entonces las blancas harían la jugada. Caballo F3, ya para también preparar su enroque. Y sigue el tema del pión atacado. Entonces aquí, ante esta situación ya, serían dos opciones las que se podrían hacer aquí. Sería enroque corto o defender el peón con A6. Ustedes dirán, ¿qué harían en este momento? Yo en lo personal, si estuviera jugando con las piezas negras. Entonces, como soy un jugador de ajedrez táctico, me enroscaría corto. Pero, también vamos a probar con el movimiento A6. Al movimiento A6, defendiendo ya el peón, las blancas podrían normalmente enrocarse. Y las negras también podrían enrocarse. Y no pasa nada. Aquí, se está jugando un ajedrez de tipo hipermoderno o de tipo ortodoxo. En donde las piezas blancas se han hecho con el centro del tablero. Y las negras lo están atacando desde los blancos. Y aquí la técnica es romper y atacar el centro con piones. Para mirar la base de estos piones que se encuentran aquí. Si les gustó el video, apóyennos con un like. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Y algo muy importante. Déjenos un comentario si les gustó la apertura polaca. Si quieren que les haga análisis de otras aperturas. Tanto famosas como desconocidas. Ustedes me lo dejan en su comentario. Importante que les voy a decir algo que. Les agradezco. Todo el apoyo que le han brindado a nuestro canal en estos últimos días. Hoy hemos amanecido con 1.2K de visitas. Y con un aumento de 11 suscriptores en los últimos días. Lo que hace que nos sentamos orgullosos y agradecidos por el apoyo brindado a nuestro canal. Saludos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.